Miren nomas, que bonito cuarto, como me recibieron a Tati, su cuarto, estoy a punto de llorar otra vez, miren nomas, mira mija, mira ese eslovo lo que dice, puta, arriba la putería, miren nomas, oh, Dios mio, que sorpresa tan hermosa, en serio, eres una gran putilla, dice, miren que bonito, reciben a mi hija, mira, y aquí su vata, pa que horas de se bañe, Valentino, no Valentino, que ruasura, verdad de Dios, miren, todo esto se merece mi hija, miren, hasta en el baño, miren, 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 en el espejo también dice, miren, está en el espejo, está, me siento tan orgullosa, hermana, tristeza, y alegría, a ver, puta, eh, mira, Tati, ven, mira, ah, Tati, mira mija, mira, hasta en el espejo, mira, oh, my God, ma, eh, oh, no, esa se la chinga ahora, Chiva, oh, my, a ver, amiga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, what? Qué bonito, miren Miren nomás Qué hermosura Estoy contentísima Gracias, gracias Beauty Decoration Por todo esto Beauty Decoration Por todo lo que La felicidad que le han hecho A mi hija Oh, miren Este es para mí, no me había fijado Este es para ti Ay, gracias, gracias Se les agradece Oh, my goodness Estoy temblando Estoy temblando en esto Un shot No, ese ya es un protesto Qué hermoso